Según ha explicado en Radio Estepona la edil de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, en los dos últimos años se ha llevado a cabo un complejo procedimiento administrativo que ahora ve la luz. Pero tenemos en Estepona muchísimas urbanizaciones que no fueron en su día terminadas por los promotores y que depositaron los avales correspondientes. Entonces es un procedimiento administrativo muy largo, pero se está trabajando en ello desde hace dos años, todo el tema del papeleo y ya podemos ejecutar una zona. La primera ejecución de un aval sale ahora a licitación y permitirá concluir la urbanización del entorno de la Residencia de Ancianos, Virgen del Carmen y el antiguo Parque de Bomberos. Toda esa zona desde la Residencia de Ancianos hacia el antiguo Parque de Bomberos, eso está sin urbanizar. Ahí tenemos que meter el acerado, todo lo que son las infraestructuras, el tema del gas, el tema eléctrico, el alumbrado, saneamiento, todo. Entonces es una obra que se licita ahora con cargo al aval, no le cuesta nada al ayuntamiento. Ana Velasco cuantifica en cerca de un millón y medio de euros la cantidad que a día de hoy está disponible en la Tesorería Municipal para ejecutar diferentes avales.